Habían pasado tan solo tres años desde que inició el gobierno de José Luis Bustamante Rivero y la oligarquía criticaba al presidente por no tener la suficiente fuerza y autoridad como para enfrentar los desórdenes sociales que promovía el APRA. Esta actitud llevó a que la oligarquía desconfiase de Bustamante y pusiera sus expectativas en un gobierno militar como la única solución de la crisis económica y el desorden social. Así, debido principalmente a las pugnas o enfrentamientos entre Bustamante y el APRA, desde Arequipa se orquestó un golpe de estado el 27 de octubre de 1948. Este golpe se conoció como la Revolución Restauradora, liderada por el general Manuel A. Odría, con el apoyo del general Zenón Noriega, con lo que se obligó a Bustamante a abandonar el país y se formó una junta de gobierno. Una junta de gobierno que se formaría después del golpe al presidente Bustamante Rivero sería el primer peldaño en el régimen de Manuel Odría. Este régimen es conocido en historia como el régimen del Ochenio.